Buenas tardes, estamos acá, estamos listos para alargar la Destino Madryn, una carrera de trail Así que la venimos a correr hoy, va a estar lindo acá en la Reserva Natural Santa Catalina Todo un circuito con barro, mucho barro, estuvo lloviendo estos días así que seguramente vamos a hacer un buen trail Así que acá estamos, en Loma de Zamora Acá estamos con Gabriel, el equipo lo va a correr y vamos a ver cómo sale el podio Y el gestivo, hoy lo hacemos seguro Segundo estamos, así que... Bueno, vamos a prepararnos para la alargada Bueno, largamos de acá Con cuenta regresí de todo Ah, listo, ahí estamos Bueno, preparados ¿Listos? Ya, vamos Ahí largamos Ya tenemos la delantera Ahora no es para nadie Ahí largamos, ya empieza a venir el barro Así que va a estar entretenido ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! Entramos al sendero que no se inunda tanto ¡Vení por acá! 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 Bueno, arrancando... Ya... Con puro trail En el sendero de los Zambúes ¡Vení por acá! 700 metros Pasamos... Por la estación... De trenes Santa Catalina Y ahora ya... Vamos a salir de la Reserva Municipal Y nos vamos para la Provincial ¡Gracias! Nos cambiaron la salida del parque Cerraron todos los accesos a la parte provincial Así que no pudimos pasar a la otra parte de la reserva Vamos a ver Si al principio se puede pasar, pero... Rarísimo Acá una linda bajadita, pero no vamos a desvalarse Dos kilómetros y media, más o menos Estamos acá en la reserva municipal Cerraron todos los accesos para la provincia, que es la más grande Así que ahora vamos a salir Y... Intentar entrar como dos kilómetros por el otro lado Hay otra entrada A ver si se puede entrar por allá A ver si cerraron todos Un trail accidentado Redefiniendo el circuito Bueno... Kilómetro tres y medio Tendremos que estar corriendo por la reserva, pero... La cerraron todas Así que ahora vamos a ver si está abierta Por esta entrada Para poder correr un poquito por adentro Aprendiendo a andar en moto acá Está... Vamos Bueno, ahí andamos Por los senderos András a ver a dónde saldremos por este camino ¡Papá! Vamos por la reserva La verdad que está buenísimo este lugar Si, está muy bueno. Es una lástima que no hayan Cerrado ¿Para saber qué pasó? 5 km 700 Saliendo un poco del bosque ya Corriendo un poquito de calle entre medio de los árboles Y bueno No Gabriel, ahora sí Ahora sí, el segundo O el primero Chao, lo pierdo Si, me voy por ahí me perdés Porque antes lo filmé Pero no salió A las dos horas Me he dicho será Si, dos horas y pico Vamos a correr Pero bueno, no hay apuro así que Lo único que no se haga muy de noche acá Porque No, el bosque es temprano No, el bosque siempre Siempre es así Pero ahora no es tarde No, pero en el bosque siempre te da la sensación de que es oscuro No hay No hay No hay No hay No hay No hay Adiós. Bueno, kilómetro 7, seguimos de trail, acá por el medio del campo ahora. Corremos un poquito por el campo acá en Santa Catalina. Parece que hubiéramos ido al medio del campo de la provincia, pero no, estamos acá en plena ciudad. Todo esto es de la Facultad Veterinaria, me parece. Así que, así que está lindo para venir a correr un rato por acá. Estaba alimentando. Todo mojado esto. Sí, mucha humedad. Tomar agua aquí, ¿no? Sí. Bueno, kilómetro 8,5. Ya salimos del campo. Venimos de vuelta a esta callecita y ya nos metemos en el bosque de Santa Catalina de vuelta. A darle un poquito de trail y barro, que ya aflojamos las piernas un poquito. Así que, vamos. ¿No? Estamos listos, ¿no? Para la autotanda de trail. Sí, claro. Para agachar la cabeza con los troncos. Sí, sí. Yo se me cae. Ya se, ¿sabes qué? Más bien, mirando tanto donde pisas y todo y no te encuentro que estás corriendo. No. Ese es el problema. Hola, pita, venga. Sí. Y porque a veces, cuando levantas la vista para ver algo, te podés caer y abrir la cabeza. Sí, sí. Hay personas que se entretienen un rato y, viste, hay que tener cuidado. Kilómetro 9,300. 57 minutos de vuelta al trail. Acá por el bosque. Ya estábamos llegando a la mitad de la carrera. A la mitad de la carrera. Tuve a caer en la carrera. Esos, ¿qué hay que tener cuidado con la carrera? Mira, mi Bruce. Mira que tiene buena fe. Ya estábamos llegando a la carrera. Mira, yo lo voy a la carrera. Mira, mi renta. Mira, miro. Mira, miro. Mira, miro. Kilómetro 11, seguimos por el barro. Hay partes que están muy inundadas, pero tienen un senderito que va por el costado. Está bueno porque hay muchísimos senderos por acá, pero lo bueno es que siempre salen a algún lado. O sea, si seguís los senderos, siempre salen a un camino abierto o a la entrada, entonces es difícil perderte, tendrías que tener muchas malas suertes y dar vueltas en círculos mucho, mucho para quedarte acá adentro, pero si vienes grande siempre hay senderos que te sacan. No. 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 Bueno, veníamos por acá, pero vamos a tener que volver porque está todo inundado Con toda la lluvia de ayer, muchas partes están inundadas Se pueden pasar por el costado, pero en el lugar es que no Bueno, kilómetro 13, 1 hora 22, siendo la última parte del campo Acá el trail, destino Madryn Está lejos Madryn, ¿eh? Hay que correr bastante, pero está a verde Madryn Verde y húmedo Me lo imaginaba diferente Me lo imaginaba, ¿no? Sí Pero bueno, me hace acordar mucho a lo más de Zamora A que se hicimos en la reserva Sí, sí, ¿sabes qué? Si no estuviera en Madryn No estuviera en la caballona esta, ¿verdad? Sí, sí, pensaría que estaría en la reserva Algo bien Vamos a ir. Esa es la primera Esa Esta cerca es corto acá Vamos por el kilómetro 14 y medio más o menos Una de las últimas partes del bosquecito faltado Acá está alcanzando Gabriel Vamos 2 metros 53 vamos, ¿no? 53 vamos Si, más o menos Esta la tendremos 75 75 minutos más Bien, eh Ahí venimos haciendo libanita, tranquilo, rápido Yo creo que metemos podio Si, uno y dos hace Si Así que llegará a tercer Tenemos que llegar juntos así Nos dan el primer puesto a los dos partes, eh Claro 1 metro 15 1 hora 34 Ahí pegamos la vuelta Y bueno, a la última Vamos al último tramo de bosquecito Y después ya salimos De la Reserva Provincial Un poquito más de la Reserva Municipal Si Ya salimos de la Reserva Provincial En un rato Nos quedan un par de kilómetros Pero bueno Aprovechando Y haciendo un verdadero trade Con barro y todo ¿Eh? Con barro y todo Si, si Bueno, kilómetro 16 y medio Una última parte de bosquecito Vamos cerrando Y ya Vamos cerrando La carrera Mucho barro Está lindo Pero Pesa, pesa las piernas Acá hay uno que conoce el circuito mejor que yo Acá hay uno que conoce el circuito mejor que yo Ya salimos del bosque Ya fue el mismo tramo ... ... ... de bosque duro, ahora ya vamos a salir a la calle y vamos a la Reserva Municipal como están cerrados los accesos ahora tenemos que salir por la calle hacer un enlace de kilómetro y medio y entramos de vuelta a la Reserva Municipal así terminamos los últimos kilómetros bueno salimos de la parte de la provincia y vamos a la Reserva Municipal tenemos que ir por esta calle porque cerraron todo así que hay bastante tránsito y bueno nos vamos remando un poquito por acá, haciendo el enlace a entrar a esas cosas nos pasan cerquita bueno estamos llegando a la Reserva Municipal que me atravese ocho y medio kilómetro y medio 1 hora 56 último dos kilómetros de carrera ahí podemos hacer un poco de calle un kilómetro y medio más o menos y bueno estos dos kilómetros de tren nos queda un pequeño bosquecito y senderito al lado de la vía allá en la Reserva Municipal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver kilómetro 20 Ya estamos en el último kilómetro Nos falta hacer todo el bosquecito de enfrente Pasamos por la estación Santa Catalina y ya Hacemos el último kilómetro Y terminamos en la entrada Estamos terminando destino a Madrid A puro trek No sería un trail si no correríamos sobre las vías Pasamos por la estación Santa Catalina Este es el tren que va de Aetua-Temparle Esta funciona obviamente Aquí ya está otra entrada A la reserva Ahí se viene si venís del Parque Lomas Bueno, último tramo Ya estamos 2700 Estamos llegando a la entrada Así que bueno, terminando Los 21K de destino a Madrid Hoy le dimos al trail Con barro Y muy pesadito con humedad Pero muy linda, muy linda carrera La gente se escucha Estamos por llegar Ya se escuchan los gritos Viene parejo Estamos con lo último Paso técnico para el futuro Ahí está la llegada Llegamos, vamos 21K de Gabriel Ya está, digo Yo estaba parado 21K Sí, ahora viene la segunda parte Bueno, acá estamos, llegamos Primer puesto Estuvo peleado Medallita de Destino Madrid Acá con Gabriel El año que viene Tengo que ir a ser allá Sí Terminamos Primero y segundo Primero y segundo Primero y segundo Sí Por un dedito me ganó Para un dedito me ganó Seguimos Tirar Adiós Sólo Primero y segundo Segunda